Operaciones con fracción. Por ejemplo, 2 tercios menos 1 más 4.000. No me lo digas, aquí no hay paréntesis, no sé. Vamos a ir un poquito a poco. Este tiene un detalle muy importante, que es que esto no tiene denominador. ¿Qué se hace? Se pone debajo de un mínimo. Y se busca el común denominador de 2, ¿no? Muy bien. Ahora se busca el mínimo común múltiplo, ¿qué es? Queda poco 15. Ahora pongo 15. 15. ¿Y ahora qué hago? Ahora multiplicamos. 2 dividiré 3. 15 entre 3, multiplicamos por 2. ¿Vale? 6. No. Bien. Ahora vale. Te lo ha sacado 6. Que me equivoco con tu hija. Venga, ahora. 15 entre 1. Por 1 es 15. Y aquí. Por 12 es 19. Y ahora se pone el mismo denominador. Y se operan los numeradores. Primero que eso sea 3, ¿no? Da igual. Yo hago la suma. 12 más 10 es 22 menos 15. Bien. ¿Vale? Con paréntesis. ¿Por? Pues Ana, ¿qué hace o no está escribiendo? Estoy escribiendo. Sí, ya está escribiendo. Mira, me lo más que tengo 3, ¿eh? Sí, no. A ti no te crees. ¿Por qué dices en plan? Por si en plan estaba subiendo. Venga, con paréntesis. 7 tercios. Menos 1 más 3 cuartos. Por poner algo. A ver, esto se puede hacer de dos maneras. Yo, pa' mi gusto, pa' mi gusto, prefiero hacer esto. El menos este, acérdate lo que hay dentro. ¿Vale? ¿Lo veis, no? ¿Que la quitamos así? No, porque si no, cuando hay un menos delante, hay menos 1 por 1, menos 1. Y el menos 1 por 3 cuartos, menos 3 cuartos. ¿Y no multiplicar menos por 1 para que quede más? ¿Cómo? Para poner menos. ¿Vale? Menos por más, menos. Menos por más, menos. 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 Yo no quito la foto porque me viene la cara. Menos. Menos por el paya. Menos. 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 Si lo pusiera así, esto sería Menos por más, menos Y menos por menos, más ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale o no? El mínimo múltiplo es 12 12 Dividiendo 3 por 7 es 28 12 Y esto queda Y esto quedaría Y esto quedaría Eso no se puede significar Ni esto tampoco ¿Vale? Vale, más paréntesis Mira, creo que Gracias por ver el video Gracias.